Estamos en la estación B12 de Trem, al costado tiene la doble que se usa todo y ahora la baranda la cambiaron. El piso es el mismo, es un piso liso, es igual, igual, el piso abajo es el mismo, es igual, lo que cambió fue la baranda porque era toda una pieza, ahora le pusieron como ves que tiene el kink y después otra baranda, pero igual se puede usar. El día que vine yo, estábamos Sanlu, Jason, estaba Gianni, Patito Simon, Carucha. Habíamos arreglado con Sanlu para hacer una, para saltar la suchola y la escalera. Me acuerdo que estaba Jason y bueno, se echaron y digo, bueno, venimos otro día, no sé. Yo a Jason le dice, para, 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 ahora vengo, ¿qué le dicen? No sé, que vengamos después de las 2 de la mañana porque se corta el turno de él y que todavía no hay nadie. Yo había visto que la baranda, creo que Taini había hecho transfer board flight y lo había visto y pensé que podía hacerlo un flight. Está la foto que la sacó Sanlu, la etapa de la voz de un muchacho. Hay una toma de fish y una toma de lente largo que una la hizo el fire y la otra garuche y después me falta quien sacó la secuencia. ¿Cuánto es? 2001, 2017 son 16 años atrás y no volví. Lo bueno es nada, lo bueno es que el piso sigue estando liso y la caída sigue estando lisa y la doble está buenísima. Sigue nada, tiene que venir a hacerla. El despedido público delmotion Los dos partes Los despedidos Los dos permanientes Los detidos Gracias.